No puede ser, no puede ser Y se vino el C no más Se cumplió el pálpito Palmeiras Clásico ya de la Libertadores Barcelona, otro clásico por supuesto Viejas cuentas por saldar Y Bolívar Bueno, nos vamos a Sao Paulo Nos vamos a La Paz Mamita ¡Que venga Palmeiras! ¡Que venga Palmeiras! ¡Todo firmado! Igual, me gusta Dale, zapada ¡Que venga Palmeiras! ¡Que venga Palmeiras! ¡Que venga Palmeiras! ¡Que mala suerte! ¡Barcelona, Bolívar! ¡Altura de La Paz! ¡Hay que ir a Ecuador, Barcelona! Dale Cerro, hay que eliminar a la Palmeiras Bueno, salió Cerro en el grupo de Palmeiras Aliste Maletas Que nos vamos para Sao Paulo ¡Barcelona, Palmeiras! ¡Ahí está! ¡Me dije! ¡Ay, complicado! ¡Complicado! La verdad, complicado ¡Barcelona y Palmeiras! ¡Ay, ay, ay! Aliste Arte Complicado Colo Colo Con Boca También nos pusimos juntos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!